Música Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola ¿Por qué no me saludas bien? ¿Acaso no te importo? Hago tiempo para venirte a ver y tú eres una desconsiderada conmigo No es eso, es solo que tengo un examen y tengo que estudiar para poderlo ganar ¿Te importa más tu examen? Pero igual para qué estudias si no eres buena para eso Bueno, sí soy buena para esto Pues entonces quédate con tu examen No, sí puedo y me importan más mis estudios y yo misma más que tú Vi todo lo que pasó, ¿estás bien? Sí, solo tuve una pelea con mi novio porque él no me apoya Te entiendo, yo he tenido discusiones con mi esposo Sí, pero no es lo mismo, somos muy diferentes Tú eres indígena y nuestras oportunidades son totalmente diferentes Yo estoy estudiando y eso es lo que él no comprende Tal vez tengas razón, todavía no tenemos las mismas oportunidades, pero sí merecemos respeto Mami, ¿a qué hora vamos a almorzar? Hoy no tengo dinero, te aguantas Yo tengo hambre Aguántate, hoy no vas a comer, estás muy gorda Yo no sé qué estás haciendo aquí Eres un estorbo para mí Tal vez sea un estorbo para vos, pero cuando yo tenga mis hijos No sé de qué de ellos respetar No sé de qué de ellos Compórtense bien, como mujeres No hagan esas cosas ¿Qué te pasa si no estamos haciendo nada malo? Tenemos derecho a expresarnos como queramos porque todos somos seres humanos Ya ves, te dije que nunca nos van a aceptar Siempre nos van a discriminar No te preocupes, mi vida La gente siempre habla Nadie comprende cuánto nos queremos Lo ideal sería que estuviéramos con un hombre Así sí estaríamos bien No, ¿para qué quieres un hombre si ellos únicamente nos utilizan? Tú siempre dices que las mujeres son diferentes Pero los hombres también son diversos Ellos también sufren a su manera Porque quiero ser feliz No más violencia Porque soy hombre No más violencia en Guate Porque soy maya No más discriminación ni violencia Porque quiero un futuro mejor No más violencia infantil Porque somos lesbianas No más discriminación ni violencia No más violencia No más violencia